Ya nos vamos, ya vámonos. Gracias por ver el video. 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 Hermanos, nos hemos reunido para celebrar el matrimonio sacramental de Juan Carlos Álvaros Álvaros, con María Briones Álvaros. Vamos a decirle al Señor que es un espíritu salvavante para que arrepentemos de nuestras faltas. Podamos celebrar con gusto esta Eucaristía y este sacramento. Gracias por ver el video. Pidamosle perdón al Señor cruz y sexo. Señor, todo poderoso tenga misericordia de nosotros. Perdónenle nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor de piedad, de nosotros Señor de piedad, de nosotros Señor de piedad. Señor de piedad, de nosotros Señor de piedad, de nosotros Señor de piedad. Señor de piedad, de nosotros Señor de piedad, de nosotros Señor de piedad. Señor de piedad, de nosotros Señor de piedad. Aleluya, 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 aleluya. Señor de piedad, de nosotros Señor de piedad. 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 También la iglesia, Jesucristo nos ha dado realmente el sacramento que nos perdona nuestros pecados, es decir, que cura las heridas de la iglesia, que cura las heridas de nuestros pecados. Y así nos da el sacramentos. Y así nos da el sacramento de la penitencia, o también de la confesión, o también como se le llama el sacramento de la confesión. Y así nos da el sacramento de la confesión. Y así nos da el sacramento de la confesión. Y así nos da el sacramento de la confesión. hacen votos solemnes a veces, votos perpetuos o temporales para dedicarse totalmente al Señor, a su generalidad y pues a sus hermanos. Pero vendrá también el sacramento que así como realmente las personas van tomando una tarea en la sociedad, en la vida, a través del trabajo, a través de la profesión, así también lo acompañan esa elección de esposa o de esposo con un sacramento y el sacramento del matrimonio. Y finalmente, como todo necesitamos realmente cuando va declinando la curva de la vida, necesitamos también paciencia, necesitamos beneficiar, necesitamos también perseguirnos adaptando a la vida, seguir y después también a la muerte o a ser pues ancianos, así también el Señor nos acompaña con un sacramento, el sacramento de la misión del peor. Que no es el sacramento de muertos, sino el sacramento de vivos. Por eso, todavía mucha gente le tiene miedo realmente a ese sacramento porque piensan cuando llaman al padre para confesarlo, para lo aponer en el santuario, es para que se muera. No, es el sacramento de la misión del peor. Es el sacramento de vivos que realmente da fortaleza y le ayuda a la persona pues para, si, si el Señor lo llama, pues para hacerles el pequeño vejecito de esa vida. Es el sacramento de la misión del peor. Es el sacramento de la misión del peor. Es el sacramento entre dos personas que se mueren para siempre y que con su mucho consentimiento realmente alaban al Señor, le piden la bendición sobre ellos para que Dios los bendiga con su propia bendición, con su propio amor en el amor de los dos. Y así creemos realmente que los dos esposos son claramente los ministros de ese sacramento. El uno y el otro realmente pensarán su sí para siempre. El uno y el otro realmente Dios los da la fuerza para que realmente a través de ellos, a través de su palabra, a través de su sí, a través de su buen sentimiento, venga Dios a obrar en ellos la gracia del sacramento. Recuerden que en todo sacramento tenemos aquello que se va a hacer. Al mismo tiempo también la forma de las palabras que se dicen para que verdaderamente a ellos se realicen. Y finalmente la gracia de Dios que viene verdaderamente a darse en aquellas personas para que sean capaces de realizar esa vocación o ese sacramento que han recibido. En este caso es el matrimonio para que puedan amarse la manera de Dios, para que puedan entenderse la manera de cristianos e hijos de Dios, para que puedan formar realmente una comunidad de amor, de esperarse de calidad, para que puedan realmente hagan también una comunidad de vida y de amor, donde realmente la vida y el amor de los dos sea el mutuo provecho en todos los aspectos de su vida. El Señor nos saca todo este cenario. Tengan en cuenta aquellos dos grandes propiedades del patrimonio, que es la unidad y la insolubilidad. La unidad que realmente significa no solamente estar juntos, a veces aburridos, a veces arreglos, a veces enocados en su casa, y seguramente la reciprocidad íntima personal de uno al otro de una manera exclusiva. Recuerden recordar que realmente, pues, la unidad y el otro, no solamente de la mujer, sino también del hombre, va acompañando precisamente a esa propiedad. Es decir, que no se rompe, que no se divorcie, que realmente vivan niños, y que, pues, como dice también la misma palabra, trata de no atacar esa propiedad, o de negocios, sino que vivan para siempre unidos en las buenas y en las malas, como realmente lo van a decir dentro de un momento. Tengan en cuenta, ustedes realmente realizan una alianza, mutuamente, es decir, un compromiso, un pacto de amor y de vida para siempre. A la manera de mis grandes pactos, de aquellas grandes alianzas que Dios realmente estableció y hizo con su pueblo, en nombre de Dios, en nombre de Adán, Abraham, le dijo Dios, tú y tu pueblo serán mi pueblo, y Dios seré para ti un Dios. Y es por eso que realmente, se revisa en doble, podríamos decir, una doble alianza. Primero, en todos los aspectos de su vida, pero también Dios será realmente su Dios para siempre con ustedes, y ustedes serán totalmente para Dios. Que el Señor los bendita, los haga fuertes en la fe, en las luchas, en las tentaciones, en las limitaciones, en los manos entendidos, en las seguridades de la vida, en las eternidades, que siempre realmente tengan en cuenta, alabar a Dios, tratar de buscarlo, y ustedes, mutuamente, usar la razón para algún diálogo maduro, y también, pues, capacidad de cariño, de sacrificio, y de perdón. El matrimonio que no aprende realmente esas cosas, o quizás más, la oración, el sacrificio, él y el perdón, realmente no habrá aprendido verdaderamente a vivir su matrimonio. Que el Señor, como les he dicho, los siga bendiciendo, vamos, pues, hermanos, a celebrar el grito del patrimonio de Dios. Amén. 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 Gracias. 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos Vamos, 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 vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 va, vamos, vamos, midys ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven, 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 ven ¡Adiós! Ven, ven, ven a bailar Estebas, el balz de las mariposas, conmigo. Ven, ven, ven a bailar Estebas, el balz de las mariposas, conmigo. Ven, 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 ven a bailar Estebas, el balz de las mariposas, conmigo. Ven, 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 ven a bailar Estebas, el balz de las mariposas, conmigo. Ven, ven, ven a bailar Estebas, el balz de las mariposas, conmigo. Ven, 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 ven a bailar Estebas, el balz de las mariposas, conmigo. Ven, ven, ven a bailar Estebas, el balz de las mariposas, conmigo. Gracias por ver el video. 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 Y para continuar... Pásame, pásame, pásame... Pásame, pásame, pásame... ¡Vamos! Pásame, pásame... Pásame, pásame, pásame... Pásame, pásame, pásame... ¡Vamos, pásame, pásame... Pásame, 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 pásame... Pásame, pásame... Pásame, 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 pásame... Desde luego, amigos, bastante material femenino esta noche para que todos disfruten y bailen a paz. En este momento vamos a aventar al novio. Al muertito, andale pues. ¡Fuera zapatos! ¡Fuera zapatos! ¡Fuera zapatos! ¡Fuera zapatos! ¡Fuera zapatos! ¡Suega, pantalón! ¡Quítale el pantalón! ¡Sí, cómo no! ¿Para qué se casaba? ¡Sí, para qué se casaba! ¡No aguanta! ¡No lo viste muy lealto, eh! ¡Hálele una broma pesada! ¡Déjelo caer! ¡No se sucede, Pedro! ¡Arriba! 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 ¡Conocen el maquia! ¡Conocen el mundial! ¡Pedro! ¡Pedro! A ver, un aplauso fuerte, que se escuche bonito Lo van a respear, lo van a respear por ahí Ni modo, güey Bueno, vamos a pedir a la novia, pues pase a ponerle Los zapatos, los calcetines Se dice que pase a hacer los niños que abran gancha por ahí Por aquí les traemos al morro, a todos los niños a la separatán Les traemos al morro por aquí, a ver muñeco, ¿cuál es por ahí el morro? Sí No, pero el morro es de la baica No dijimos que el bajista Sí, sí Se le cayeron los bigotes porque todavía no estaba en edad Sí No, por ahí les pedimos por otra persona que se haya llevado al morro Y arriba del cerro, ah, no, no Ok, bueno, parece que todo está listo Parece que era todo lo que tenían los niños por ahí, desde lo que sí Ahora sí, amigos, vamos a invitarles a todos los amigos, a todas las amiguitas Para que todos se vientan sanamente, que todos convivan Este dato de baile que ellos brindan Por favor, por ahí les pedimos por otra persona que se haya llevado al bajista Nuevamente Y esto dice, más o menos así Para empezar, un poco norteñamos a uno Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño lo sabiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba, me hiciste llorar Solo sufrimiento, distesa, mi vida Es mi cruel desprecio, no lo haré borrar Después de todo, yo te sigo amando Y quién sabe cuánto te podré olvidar Muy emocionado estaba yo contigo Un poquito chico, no lo haré borrar Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por un confiado donde fui a caer Otro, el caballo de Joclú Y yo por un confiado donde fui a caer Y yo por un confiado donde fui a caer Y yo por un confiado donde fui a caer Desde todo el desprecio, no lo haré borrar Y después de todo, yo te sigo amando Y quién sabe cuánto te podré olvidar Muy emocionado estaba yo contigo Un poquito al cielo para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por un confiado donde fui a caer Claro que sí, bueno Ven, mi amor, hace para entender Ven, mi amor, hace para entender Mira cómo quieres sacarlo Tú no necesitas sacarlo ¡Oye, siempre! ¡Oye, siempre! ¡Pero amoroso! No sé cuánto te ha llegado Tú no necesitas sacarlo ¡Oye, siempre! ¡Oye, siempre! ¡Oye, siempre! ¡Muchas! ¡Muchas! Tú no necesitas sacarlo Hoy y siempre Es el sentido No te pidas No te pidas ¡Vamos! ¡Baila con la noche y baila! ¡Cero! ¡Cero! ¡Baila con la noche y baila! 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 ¡Baila con la noche y baila con la noche y baila! ¡Baila con la noche y baila! ¡Baila con la noche y baila con la noche y baila! ¡Baila con la noche y baila con la noche y baila! ¡Baila con la noche y baila con la noche y baila! ¡Baila con la noche y baila! ¡Baila con la noche y baila! ¡Baila con la noche y baila! ¡Joaquín! ¡Pero no, por favor! ¡Pero no, por favor! Para los que... ¡Ahora, ahora, se los cuarta! ¡Ya está! ¡Muérdate! ¡Muérdate! ¡Muérdate, muérdate! ¡Muérdate, muérdate! ¡Muérdate! ¡Muérdate! ¡Muérdate, muérdate! ¡Muérdate, muérdate! ¡Muérdate, muérdate! ¡Sale en la cama! ¡Ay, que se lo va a quitar, Carlos! ¡Con la boca aquí! ¡Muérdate! ¡Muérdate! ¡Quítaselo, Carlos! ¡Eso es el malo! ¡Muérdate! 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 Los amigos han dicho de quién Oye, los mismos Tócate sabroso, ¿no? Póngamela Voy a ver a la teta y coyote El mayor de la tribu Es que quiero pedirle la mano De chiquita llamada A mi chiquita y chiquita A mi chiquita y a mi chiquita A mi chiquita y a mi chiquita A mi chiquita y a mi chiquita A mi chiquita y cuando quiero verla De a mi chiquita y a mi chiquita A mi chiquita y a mi chiquita Qué gusto te miras de cómo estás Y no nada De la vez que te miras de más bonita Y mira que me imagina que tú estás malita Por hacer que verga de bien ruido Oye, los mismos Tal vez no digo Otra vez se nos ponen a nuestra bordelita La tribu Cuando la yaquera en la moda Mi oye, le pe, no le Heath Si se sigue poniendo su moño La yeme guisando y la risa Como siempre su padre la nega No sale pero me permite No se corta pero no quiero verla Tú esperas a qué esté soltaca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro, Marco! ¡Pedro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!